Bueno gente, ganó Independiente, ganó Independiente 2 a 1 en el Hoy Libertadores de América. Vamos a hablar del robo al final, sí, pero esto no es nuevo, no es porque agarró Tevez hoy. No, se confunden. Acá hay que recordar la cantidad de penales absurdos que le han dado a Independiente, en especial de local, a lo largo de todo el año. Pasa que en otros partidos, Independiente aún así no pudo ganar. Se me vienen a la mente el partido contra Instituto, el partido con Colón, el primero de los dos penales que le dieron contra... Bueno, el segundo del gol que le agarró con la mano sí fue penal, pero el primero que le dieron no había sido penal. A Independiente le vienen regalando penales a lo largo del año. El único polémico que le dieron en contra que el partido contra Racing, pero bueno. Más allá del robo, en el final hay algunos aciertos de Tevez en su debut como técnico independiente. La inclusión, el regreso de Damián Pérez, de buen primer tiempo, creo que en el segundo, ya no tanto. Matías Jiménez era una apuesta dura sacar a Cauterucho, porque en definitiva era de los pocos jugadores que venían cumpliendo en Independiente. Yo siempre lo dije, a mí Matías Jiménez me parece un jugador valioso, a mí me gusta. Me parecía que Sielinski debía darle más minutos. Hoy Tevez lo pone en el titular y le responde, le responde porque también hace un golazo. Y fue el que más generó en ataque. Entonces, ahí ya tenés un mérito. Damián Pérez, bueno, jugando más suelto. A veces línea de 5, a veces línea de 4. Y después no mucho más. Marcones ahí como eje, como capitán. Respaldado por Hortísima en cuello. Y vemos qué pasa. Enfrente, tuvo un Vélez que es más de lo mismo. Un Vélez con graves dificultades para hacer un gol. Un Vélez que no demostró la actitud que tenía que demostrar ante una final. Que recién empieza a jugar el partido Vélez en serio, cuando Independiente se pone en ventaja 1-0. Que se dieron las dos, los propios temores de Independiente. Una vez que se puso en ventaja. Y Vélez un poco el amor propio. Porque también creo que hubo una especulación del Gallego Méndez. Entendiendo que el empate en el Libertadores de América era un buen resultado para Vélez en la previa. Pero realmente muy, hasta muy mezquino y mediocre. Especular con el empate en una final como esta. Ante un equipo con las debilidades que viene teniendo Independiente. Hoy en el primer tiempo jugó mejor. Esta novedad también de Sergio Ortiz más suelto. Con algunos desbordes. Buen manejo de pelota. Ortiz es de lo mejorcito que tiene Independiente durante todo el año. A veces inclusive tiene que correr de más. Porque Marcones muy, muy lento, muy fijo. Sin generar situaciones de claras de gol. El rojo en el comienzo. La primer chance clara fue un tiro de Mancuello. Que se perfiló muy bien de zurda. Remató y tapó muy bien Burián. Porque encima estaba bloqueado por algunos jugadores. Vélez no encontraba juego. Un remate de Bo desde lejos. Después de un rebote que quedó ahí la pelota abollando. Tapó bien Rey al córner. Pero insisto. Muy poco del equipo de Gallego Méndez en ataque. Y defendiendo tampoco que te daba muchas garantías. Independiente en ese primer tiempo. Después se fue quedando. Vélez no tenía juego asociado como para generar situaciones de gol. Se hizo muy difícil de ver. Un cabezazo de Matías Jiménez que tapó fácil Burián. Donde un rebote le queda a Canelo. Que la saca medio Gianetti. Le queda Lazo salva a Valentín Gómez. Me daba la sensación de que Independiente era un poco más. Un poco más con poco ante un equipo de Vélez. Que está en la misma situación que Independiente. Porque si creemos que Vélez ahora despegó por haberle ganado un partido a Barraca Central. De local con un gol en contra. Estamos muy equivocados. Este Vélez aún dirigido por el Gallego Méndez. Es un desastre. Cuando lo dirigía Gareca era un desastre también. Lo dirija quien dirija. Es un desastre Te Vélez. Porque en el segundo tiempo. Sale con la misma tesitura. Y mezquina. Lo madruga Independiente con ese golazo de Matías Jiménez. Y ahí sí tiene que salir a atacar. Tiene. Responde al toque. Porque Independiente, insisto. También es patológico lo Independiente. Hace el gol. Y retrocedió 40 metros en la cancha. Y defendió horrible Independiente. Para tener una línea de 5. Porque apenas hace el gol tiene esa situación Bowe. Bowe. Walter Bowe. Que en una época. En defensa y justicia. Fue 6 meses en boca. Le anduvo bien Walter Bowe. Y después en defensa y justicia. La rompió toda. Bowe hoy no le hace un gol. Ni al arco de ir. Porque la atajada de Rey es buena. Sí. Rey siempre. Siempre tenés alguna de rey. O tuviste dos buenas. Ahora. Un jugador de la experiencia de Walter Bowe. Errar el gol que erró. Definir abajo. Casi al medio del arco. Mamita. Muy complicado es. Muy complicado. Si Bowe erra ese gol. Pero bueno. Tapó bien Rey. Después vienen los cambios. Entra Castro. Entra Quino. Después Lobato. Y yo creo que hay un error. De Tevez. Sí. En cuanto a los cambios. Al sacarlo a Ortiz. Nuevamente. Para mí Ortiz. Salvo que te pida el cambio. O que esté muerto. No tiene que salir. No tiene que salir hermano. Es. El que más corre. El que más recupera. Hace jugar. O inclusive con algunos desbordes. Lo sacan. Es el más fácil de sacar. Porque sacar a Marconi. Es más complicado. Sacar a Canelo. Lo hubiese entildado de súper defensivo. Pero al menos. Si te vas a tirar atrás. Que fue lo que Independiente hizo después del gol. Tirate atrás con jugadores que tengan más criterios. No defendió bien. Vélez tampoco es que llegaba mucho. Porque Vélez tiene muy pocas ideas. Encima. Encima. Yo creo que se equivoca también Vendez al sacarlo a Prestiani. Prestiani es el que más ganas le pone a todo esto. Entró Lobato. Llega al empate Vélez. Merecido. Dentro de todo. Sí. Porque estaba muy quedado Independiente. Tampoco pasaba mucho en el partido. Porque volvemos a lo mismo. Vélez tiene muy poco. Empata gracias a Santiago Castro. Y después el Chorero. A ver. Ya ha pasado esto. Es una jugada desde lo conceptual. Desde lo conceptual. Es una jugada que ya vi en un partido el año pasado entre Patronato y River en Paraná. Donde no hay falta. En una que iban Pablo Díaz y Justo Gianni. No hay falta. El árbitro se lava las manos. El jugador del Patronato cae dentro del área. Cobra falta fuera del área. Y desde el bar lo llaman. No la va a ver. Y cobra directamente penal. Por algo que no es falta. Ni siquiera. Acá pasó lo mismo. No hay falta. Los árbitros como muñequean. Estamos jugando de loca. Le cobro la falta. Una falta afuera del área. Pero no es. Y el bar te dice. No, no, no. Fue adentro del área. Anda y cobra penal. O sea, cobra penal directamente. No, no es penal porque no es falta. Pero los del bar te muñequean con esto. Y con una intención. Acá la intención, sí. Independiente. Ya sea por contacto político. Ahora le quieren sumar el hecho de que Tevez es amigo del Chiquitapia. A Independiente le cobraron un montón de penales que no eran. O penalcitos de que te soplan y uno se cae en el área. Y el árbitro cobraba penal. Y el bar no llamaba. Un montón de veces. Esto no es nuevo. No es novedoso. Creo que el factor Tevez acá no influye. Es lo que ha pasado todo el año con Independiente. Independiente es el equipo. El segundo equipo al cual más penales le cobraron a lo largo del año. En el fútbol argentino. El primero es River. River pisa muchísimo más el área que Independiente. Independiente prácticamente no ataca. Y le cobran la cantidad de penas en especial de local. Está todo dicho. Y lo de Independiente es tan malo. Que a pesar de los ayudines arbitrales que tiene. Sigue peleando el descenso. Hoy es más notorio porque fue. En tiempo de descuento. Fue para ganar. Porque en otros partidos que lo han ayudado. No le alcanzaba para ganar. Pero bueno. Matías Jiménez. Estando Gauterucho. Estando Mancuello. Tuvo la personalidad para agarrar la pelota. Tomar el penal. Y convertirlo. Ante un arquero. Dicho de mucha experiencia como Burián. Termina siendo el gran héroe de la jornada. Matías Jiménez. Le da Independiente un triunfo clave. Oxígeno. E insisto. Independiente. Está en la misma situación que todos estos equipos. Ganando para mí cuatro partidos. Ahora tres. Se van a salvar. Y se van a ganar tres partidos más Independiente. De doce. Veremos si lo logra. Vélez está en esa misma situación. Ya le pudo ganar a Barracas. Veremos todo el resto. Porque con una victoria trepas mucho. En la tabla. Yo digo. Falta mucho. Doce fechas. Puede pasar cualquier cosa. La perspectiva de Independiente. Si. Pasan a ser buenas. Porque en el debut. Ganaste. En el debut de Tevez. Ganaste. Te ayudaron los. Te ayudó. Este. Rapalini. Ayudín del VAR. El VAR no se metió. Y sumaste. Para Vélez. Futbolísticamente fue flojo. Reacciona después. Recién después del gol. Veremos. Cómo se la arregla. En el próximo partido. Encima. Bueno. Jugará con River. En Liniers. Independiente. Tiene otra final. En La Plata. En el Bosque. Contra Gimnasia. Que veremos. Que hace Independiente. De Visitante. Vélez. Tiene uno de los partidos perdibles. Pero todavía falta mucho. Si les gusta este contenido. Suscríbanse. En el like. Comenten. Qué les pareció el partido. Cómo lo ven a Vélez. Cómo lo ven a Independiente. En su lucha por salvarse del descenso. Los leo. Debatimos en los comentarios. Y como siempre digo. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.